Arriba de nuestra lavadora Oh por Dios santo ¿Cuántos? ¿Cuántos chicos quieren meterse en la tele en este preciso momento? Quieren hacer maquia y meterse en la pantalla Entrar a estar aquí Donde estoy yo, muy cerca de los hechos ¿Eh? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Cómo? Todo bien Creo que ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ah, sí Me dices ¿Por qué tanto así? No, estoy bien ¿Eh? ¿Qué? Pero me escucha fuerte por lo menos, ¿eh? Sí Ok La escuchan Y está Enrique el soñador Está... Bueno, todo el equipo está listo y preparado En solo tres minutos Usted tiene que hacer que su equipo adivine la mayor cantidad de conceptos ¿Ok? Ok Ya sabe que no se puede colgar de la lavadora No Vamos a empezar entonces Cuando digo Preparado ¿Listos? ¡Jugados! Vamos Dale, dale, dale Atención Dale ¿Qué es eso? Habla, cualquier cosa que relacione La primera palabra la puede ver allá si quiere también Cuando estamos en un partido Están a un lado ¿Qué están haciendo? Cuando hay un partido ¿Qué están haciendo? Descansando Descansando ¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué están haciendo las personas? Barra Barra Cuando vamos a una tienda y compramos una ropa tienda ¿Es chiqueta? ¿Es chiqueta? ¿Es chiqueta? Correcto, siguiente Cuando estamos mayores nosotros nos salen... Arrugas, arrugas Correcto, siguiente Pasa, pasa Vaya, pasa Croquetas Era, siguiente Vamos No, pasa Vaya, vamos Rusia, era A lo que bebemos Que bebemos Trago Agua Azul Borrachera Borrachera Cerveza Trago Licor Siguiente O lo que cojamos para limpiarnos la boca Que terminamos de comer Cerveza Servieta Vamos Correcto, siguiente Lo que utilizamos para encerrar a un animalito o un pajarito Paula Correcto, Katerin Siguiente Lo que utilizamos para... Tenemos una patrillo o una... Tomada Correcto Muy bien, Atriz Siguiente Muy bien, Infernalo también La vibora que es agrandaca La película es una... Anaconda Correcto Siguiente Este es mi piso Este es tu puesto Puesto Lugar Escenario Este es tu Este es mi... Propiedad Este es tu... Tiene que ver con tierra Este es tu tierra Este es tu... Tomamos... Vaso Tomar vaso ¿Qué? Botella Agua Agua Envase Recibiente Correcto Lata Siguiente Lo que necesitamos... Utilizamos para... Lo que le decimos el mataburro Para saber el significado de las palabras Abecedario Diccionario Correcto Diccionario Siguiente Lo que tomamos para refrescarnos En cualquier lugar Agua Agua Bien Siguiente Utilizamos las mujeres en cualquier lugar de nuestro cuerpo Corpiño Corpiño Tanga Vestido En cualquier lugar Es un... ¿Acesorio? No Wincha Delgadito Wincha Ya Paso Pasa Dale Yo te doy mi... Dame tu... Dame Prestar Prestar Era correcto Me dijo prestar dentro del tiempo Correcto ¿Qué interimportante? ¿Dónde va? ¿Dónde está de ida? Ah, ¿tengo que quedarle? No, no Le pregunto nomás ¿Dónde va? Ah, no sé A festejar con su equipo A festejar con mi equipo Entonces yo le ayudo a bajar Porque usted ha logrado un total de 12 aciertos Aplausos para Pei Carey ¡Vamos!